Este año yo arranqué en agosto, ya fuera de temporada, la gente normalmente compra el maíz, lo compra en marzo, en abril, en los pre-campañas, luego va comprando durante todo el año, pero el fuerte del maíz, el productor hoy apunta, después de todo ensayo, saca sus propias conclusiones con nosotros, con todos los materiales. Y lo que decís vos, sí, vamos en crecimiento, gracias a Dios, en la zona, a pesar de que KWS tiene 50 años y pico de años en el país, pero a través mío, y yo te digo a través mío, a través de toda la gente que me acompañó, los técnicos, la gente de KWS, y qué te voy a decir, el que más me acompañó fue el productor, porque es el que creyó en mí, que yo le dije, muchachos vengan, le vamos a ofrecer este maíz, siembren 10 bolsas, 5, 4, 50, las que quieran, pero prueben, empiezan a comprobar lo que yo le estoy diciendo, lo que le estamos diciendo. Y de verdad, me acompañaron muy bien, hemos sembrado, se sembró acá en la zona de Marcos Gárez más de 2.000 hectáreas, solamente de esto, o sea que la respuesta a los productores, no tengo palabras, para agradecerle la confianza depositada en mí. Y obviamente que toda la expectativa puesta en la cosecha que viene, no en la siembra que viene, porque allí es donde, bueno, ya con el resultado a la vista, ya con el producto conocido, donde el productor tiene que tomar la decisión. Hoy arranca, hoy diríamos que arrancamos, el punto de partida 2013. En el 2012 fueron los pronunciamientos, los ensayos, las charlas, el comentarle a la gente, bueno, hoy la gente ya en los campos tiene sembrado, que es un buen y importante. Los resultados van a estar a la vista prontito, ya están acá. Hoy la reunión esta convoca para que a partir de aquí se lanza la venta. Es el que invitamos, que pase por el concesionario, que pase a charlar con vos, la financiación, las semillas para la nueva siembra, la disponibilidad de semillas para empezar a trabajar. Ya tenemos nuevos precios, se pueden acercar, me pueden preguntar, esto se llama pre-campaña, ya lanzamos el pre-campaña a partir de hoy, con los materiales nuevos y ya los tradicionales que se sembraron este año pasado. Estamos ahora juntamente otra vez con Eladio, acá en un ensayo en Marcos Juárez, uno de los ocho que tenemos acá en la zona, así que la verdad que estamos muy contentos porque la verdad que la performance de los híbridos se ve a simple vista y están muy buenos todos los cultivos. Así que bueno, agradecidos de estar otra vez junto acá a la gente de Marcos Juárez y que conozcan hoy todas las características técnicas de nuestros híbridos. Además, bueno, vienen con una fuerte apuesta, pero nos contaba Santiago que se vienen ya con un plan de mejoramiento genético aquí en Marcos Juárez. Exactamente, sí. Esta novedad se dio hace poquitos meses, la idea es traer un segundo programa genético para darle mayor aval a lo que viene luchando KWS para estar en la zona núcleo, en lo que es con el tema de los maíces de alto potencial. Y se acaba de dar la noticia que, bueno, el próximo año ya estaría la segunda estación experimental para darle mayor valor al programa genético propio de KWS instalado acá en Marcos Juárez. Así que bueno, eso es una muy buena noticia para nosotros y bueno, para toda la gente de la zona debido a que cada vez estamos más presentes y los materiales tratamos de ubicarlos y ambientarlos a esta zona. El productor que prueba se queda. Exactamente. Eso es importante. Sí, muy importante. La verdad que el productor, este año hicimos un buen acompañamiento desde 5 bolsas hasta 100 bolsas, tratar de buscar acompañarlo técnicamente, en ayudarlo en encontrarle el híbrido, el ambiente y bueno, acompañarlo. Eso es todo. Hacemos esta reunión para mostrar, para mostrarnos en la zona y bueno, mostrar un poco todo lo que es la nueva genética de maíces KWS en ciclos completos, ciclos de 116 a 125 y bueno, la idea es que el productor empiece a conocerlos y empiece a verlos y bueno, probarlos, ¿por qué no? Claro que sí, seguro, esa es la idea. Vemos ahí distintos lotes, distintos ensayos preparados, ¿obedecen a cada una de las variedades que tiene la semilla? Claro, cada plot que se ve así, por así decirlo, es un híbrido distinto, productos todos del programa de mejoramiento de la empresa que está ubicado en Chivilcoy, así que bueno, cada uno con sus diferencias y características particulares. Es un buen año para testear el maíz porque hace bastante que no llovía y demás, es un buen año para ver cómo se comportan las semillas ante las inclemencias del tiempo. Sí, no, por supuesto, más viniendo del año anterior que fue una sequía muy importante, la cual el maíz lo sufrió mucho, se vieron realmente resultados que no se esperaban. Este año con las lluvias invernales, comenzando primavera y bueno, la verdad que en todo el ciclo no hubo prácticamente faltantes de agua, solamente un poco al final, en enero, pero la realidad es que no lo han sufrido tanto como otros cultivos.